Ahora, quiero que me acompañe a la República Dominicana y veamos este reportaje. El 16 de mayo se celebró en la República Dominicana las elecciones municipales y congresionales. La producción de Revista 2000 Internacional se trasladó a dicho país para cubrir las coincidencias de tan importante evento. Hicimos un recorrido desde Higüey hasta Pedernales y pudimos notar la pobre participación de los ciudadanos. La falta de interés, de entusiasmo y de motivación en participar en el proceso electoral. Pero pudimos observar a algunos ciudadanos residentes de los Estados Unidos ejerciendo su derecho al voto. También pudimos actar para ustedes el momento en que los principales líderes ejercieron su derecho al voto. Finalmente culminó el proceso y los jueces de la Junta Central Electoral Dominicana autorizaron a que se ofreciera el país el primer boletín, el cual estableció una tendencia clara de la baja participación de los electores en el proceso. Aprovechamos la ocasión para pasar a la frontera y llegar hasta Haití, donde tuvimos la oportunidad de conversar con un residente haitiano. Veamos. Lo que sucedió aquí, la mayoría de los trabajos ahora está parando porque vemos lo que pasó en Haití. De aquí a la capital de Haití son 148 kilómetros. Entonces para llegar a Haití, la capital aquí tiene mucho lucha. Porque la caída es normal, hay mucha montaña, mucho pliega. Y ahora para ver la más fácil hay que viajar en el barco, de aquí a los metros y son ceos. Entonces aquí faltan muchas cosas que hacen porque aquí no hay luz, no hay la caitea. Y yo comenzaba con el dos días a la caitea, entonces porque lo que pasó ahora está un poco parado. Pero vamos a ver desde ahí qué hacemos lo que hicieron. Y también ahora mismo la cosa está un poco difícil porque en general tiene que hacer lección temprano. Y faltan como 18 meses para la lección en Haití. Y para completar nuestro recorrido, nos encontramos con el río más pequeño del mundo, ya que desde su inicio hasta su desembocadura en el mar, solo mide aproximadamente 150 metros. También notamos algunas artes que adornan a las paredes del puente, que protege este hermoso lugar, el cual el público usa para disfrutar de un día espectacular.